La nave espacial Voy hacia la luna, mi nave espacial Voy hacia la estrella, mi nave espacial Pásame de oro, mi nave espacial Pásame de oritos, mi nave espacial Voy hacia el espacio, mi nave espacial Con mi nave espacial Con mi nave espacial Le canta a Bábaro con su nave espacial Con mi nave espacial Con mi nave, espacial, meteoro, estrella, meteoro, estrella Con mi nave, espacial, espacialiti, espacialiti, liti, liti Con mi nave, espacial, con mi nave, espacial Yo vengo con mi nave, mi nave espacial Yo vengo con mi nave, mi nave espacial Me pasa un meteorito, mi nave espacial Me pasa a las estrellas, mi nave espacial Con mirados paseando, mi nave espacial Dispara lo vaciando, a mi nave espacial A mi nave espacial, a mi nave espacial A mi nave espacial, a mi nave espacial Dispara lo vaciando, dispara lo vaciando A mi nave espacial, a mi nave espacial Vámonos, vámonos, vámonos Jumbo, Sanyo, Jumbo, Sanyo Estrella, Luna, Estrella, Luna Dispara, Marciano, dispara, Marciano A mi nave, a mi nave El paciente, el paciente, el paciente, el paciente El paciente, el paciente Llega, bábaro, el bábaro Dices, coro, dices, coro El melúca, con mi nave, el paciente Con mi nave, el paciente Y báilalo, gózalo Con mi nave, el paciente Con mi nave, el paciente Con mi nave, el paciente, el paciente, el paciente El paciente, el paciente, el paciente Que sabor, que sabor Dices, 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 dices Velo, pelo, pelo A la luna, a la estrella Jumbo, Sanyo, Jumbo, Sanyo Estrella, mi terino Estrella, mi terino Jumbo, Sanyo, Jumbo, Sanyo Con mi nave, el paciente, el paciente, el paciente Y nos fuimos pa' la luna Corra, corra El peluca, el peluca La la luna, la la luna Planeta, planeta, planeta Planeta, planeta, planeta Un, 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 un Aparo, el bábaro Canta, canta, canta Con mi nave, el paciente Con mi nave, el paciente, el paciente, el paciente, el paciente, el paciente, el paciente El paciente, el paciente, el paciente, el paciente Gracias.